Ayer el Ministerio de Salud ha informado acerca de que se registraron 403 nuevos casos de COVID-19. De igual manera ha informado de 15 decesos. Ante esta situación y ante todo lo que está pasando en este momento en el país, también se habla de las nuevas cepas, de las presencias que estarían en nuestro país. Pero para hablar de este tema y tener un panorama más amplio y conocer a profundidad que es lo que está pasando con estas cepas, permítame saludar a nuestra invitada en esta mañana porque está con nosotros Evelyn Fortuna, ella es directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA. Directora, ¿cómo están? Muy buenos días, Edison Restrepo, la saluda. ¿Cómo estás, Edison? Muy buenos días y a través de toda la audiencia que nos sigue. Directora, nosotros seguimos luchando, paliando esta situación de la COVID-19 por no contagiarnos, primero por la SARS-CoV-2, venimos atravesando una ola, una segunda ola, una tercera ola, creemos que ya estamos saliendo de esta situación y ahora nos confirman de que hay nuevas cepas en presencia en el país. ¿De qué cepas estaríamos hablando, directora? Claro que sí, como lo indicabas, ayer entregamos nuestro primer resultado de secuenciación realizado en nuestro país y en efecto hemos identificado la circulación de variantes como la P1 o brasilera, la variante Lambda o también conocida como Andina, y con sorpresa hemos visto también la circulación de la variante Mu, que ha sido catalogada como variante de interés este último 30 de agosto y que está circulando ya en más de 39, 40 países a nivel mundial. Entonces creemos que, así como lo indicabas, primera, segunda, tercera, es probable que haya más olas todavía, puesto que la característica del coronavirus es mutar para evadir nuestra respuesta inmunológica, nuestro mecanismo de sistema de defensas y es así que vamos a estar preparándonos también para nuevas variantes que van a empezar a circular en nuestro país. Ahora, directora, y ahí es donde surgen nuevamente las preguntas y el miedo y el temor ante estas variantes, porque la gente va a decir, y bueno, ¿cómo vamos a poder reconocer si es que estas nuevas cepas presentan unos síntomas diferentes a los que de pronto ya conocíamos? ¿Cómo tener un poco de conocimiento? Bueno, en realidad hasta ahora solamente se están verificando los estudios de potencial transmisibilidad que es lo que tiene esta variante, es decir, la capacidad de diseminarse a mayor velocidad a través de fronteras y países, ¿no es cierto? Sin embargo, la sintomatología hasta ahora, lo que conocemos, se va a mantener. Entonces, siempre que nosotros y nuestra población tenga alguna sintomatología, dolor de cabeza, fiebre, tos, dolores o síntomas gastroenterológicos, diarreas, debemos acudir de manera inmediata a nuestro centro de salud para poder descartar la posibilidad de que estuviéramos cursando la COVID-19. Entonces, esto también nos prepara a que continuemos manejando las medidas de bioseguridad de manera efectiva, el uso de barbijo constante, el lavado de manos frecuente, los metros de distancia, el distanciamiento físico que debemos aplicar en todas nuestras actividades y, por supuesto, el proceso de vacunación. Son herramientas que nos van a permitir frenar la diseminación del coronavirus, frenar los casos positivos. En esta semana, como tú bien lo decías, hemos tenido ayer 403 casos y estamos bajando el número de casos positivos. Sin embargo, esto no nos puede dejar de utilizar las medidas de bioseguridad porque solo con estos esfuerzos podemos realizar un freno a lo que implica la diseminación del coronavirus en nuestro país. Directora, en su debido momento, cuando empezó la pandemia, se cerraban las fronteras justamente para que no se siguiera propagando la COVID-19. También hubo en su momento, cuando hablábamos de la P1, esta que es la variante brasileña, también se decía, bueno, debemos cerrar fronteras para evitar que el virus ingrese. Ahora estamos hablando de la colombiana, para que las personas tengan un poquitito de contexto. Y muchos dirán, de hoy en día, ¿será que es prudente cerrar fronteras para evitar que más variantes, para evitar que la cuarta, la quinta ola afecte y que no podamos volver a la normalidad, que es lo que más queremos? Bueno, Edison, creo que estamos ya cruzando una nueva normalidad. No podemos pensar que lo vamos a ir dejando a partir de lo que podamos obtener en una desescalada de casos. Sin embargo, creemos que nos va a permitir tomar decisiones como país, puesto que ya tenemos la información actualizada. En las próximas semanas vamos a presentar el informe de lo que implica la secuenciación de muestras positivas de julio y agosto, lo cual nos va a dar un pantallazo de cómo estamos viviendo la situación genómica del coronavirus en nuestro país. Entonces, eso nos va a permitir también tomar decisiones como país, tal vez como sugerías en algún momento el cierre de fronteras, no lo sabemos. Sin embargo, tenemos que tener información bastante actualizada y lo podemos hacer ahora gracias a la tecnología con la que contamos en el enlace. Directora, la presencia de estas nuevas cepas, si podemos dar un panorama, ¿dónde ha tenido mayor incidencia? En realidad, como te decía, la variante MU, recientemente catalogada de interés, ha estado presente en departamentos de PAN de Potosí. Referencialmente y geográficamente están bastante separados. Sin embargo, creemos que podemos encontrar mayor información en estos dos últimos meses que nos toca secuenciar. Seguramente estaremos dando información también a la población acerca del comportamiento de esta nueva variante y seguro vamos a tener que tomar medidas de prevención. Sin embargo, como vuelvo a repetir, las medidas de bioseguridad y la vacunación son las herramientas efectivas con las que contamos y las que podemos acceder con mayor facilidad. Directora, muchísimas gracias por brindarnos esta información, por abrirnos también el panorama de lo que está pasando en este momento en el país. Ya para finalizar, la población entera la está escuchando en estos momentos. La recomendación, el consejito que le da a todos los bolivianos y bolivianas. Claro que sí, todos hermanos y hermanas bolivianas, por favor, no descuidemos las medidas de bioseguridad, no bajemos la guardia, usemos el barbijo constante, los metros de distancia para nuestras actividades, el lavado de manos frecuente y asistan a los puntos de vacunación. Es gratuito, es de fácil accesibilidad. Por favor, invitamos a toda la población a que pueda acceder a esta vacuna, que nos va a proteger de las nuevas variantes del coronavirus, por lo menos no va a permitir que lleguemos a etapas críticas y a que sigamos perdiendo familiares y amigos. Entonces, nuestra invitación siempre está pendiente para que así recibamos nuestra dosis de esperanza, porque así vamos a continuar saliendo adelante. Directora, muchísimas gracias, que tenga una feliz jornada, que todo le salga de maravilla en su trabajo. Ahí estaba con nosotros Evelyn Portún, ella es directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA, dándonos un panorama de lo que está pasando en este momento en el país con la llegada de las nuevas cepas. Por ahora, bien lo mencionaba, no hay que alarmarse, todavía continúan las investigaciones para saber cuál es el comportamiento de estas variantes. 8 de la mañana con 10 minutos. ¿Usted ya nos envió el mensajito? No, todavía tiene tiempo. 699-899-33, la línea WhatsApp que está habilitada para que nos ayude a informar. Pausa, pero al retornar estaremos hablando en el ámbito deportivo. ¿Qué pasará con Remy? Ya volvemos.